Hola, mi amigo Enrique Cayul ha tenido la gentileza de invitarme a su programa Desde España, Chile al mundo. Yo estoy en España, ustedes están en Chile, aquí es verano, allí ya es invierno. ¡Qué vaya noticia! La noticia es que voy a estar con ustedes, voy a estar con ustedes este próximo viernes 16 de julio. ¿Qué quién soy? Bueno, pues a lo mejor no me reconoce porque soy el modelo descapotable de Juan Erasmo Mochi, que he estado cantidad de veces en este precioso y querido país que es Chile, actuando en muchas teletones, 5 teletones. Cuando llegue el día del programa les enseñaré las medallas que me entregaron, que son las mejores medallas, como si yo fuera un general. No se olviden, el próximo 16 de julio a las 15.30 estaré en el programa desde España, Chile al mundo. Enrique, nos vemos el viernes. ¡Chao! ¿Qué hay en tu mirada? ¡Ay, ya, ya! ¡En tu mirada! ¡Ay, ya, ya, ya!